Bienvenidos chavales, es Canamelo y estamos en Rainbow Six Siege, mejor dicho, en un videito más para el canal Hoy, antes de empezar con el videito, decir que abajo tenéis en la descripción un sorteo de un pase de batalla Muy, muy tocho, termina en poquitos días, así que dadle mucho amor, participad, que es totalmente gratuito Y para todas las plataformas Además, voy a retomar una serie que quedé muy olvidada hace muchos años, ¿vale? Y en este caso es la de reaccionando a jugadas de suscriptores Las normas las veréis ahora en pantalla de todas maneras, ¿vale? Pero así, para resumirlas, tendréis que mandar vuestras jugadas a este correo que veréis en pantalla Que es mejoresjugadascaramelo.com He tenido que cortar porque ni me acordaba de cuál era, porque me lo acabo de hacer ahora el correo, ¿vale? Para, no sé, para no mezclarlo con todo lo demás Así que he dicho, podréis mandar vuestros clips a ese correo y así podré yo reaccionar Como he dicho, las reglas son las siguientes, ¿vale? Las tendréis por aquí, dice poner en el título mejores jugadas Cualquier mensaje, si en este título no se lo han leído ¿Por qué tenéis que poner sí o sí mejores jugadas en el título? Porque si no lo ponéis significa que no os habéis leído las reglas También debería tener buena calidad de audio y de vídeo Si me vais a enviar un vídeo que lo habéis grabado con el móvil desde Parla Y vivís a 100 kilómetros, pues obviamente se va a ver como el puto culo ¿Vale? Así que por lo menos que se vea, se ve decente, ¿vale? También te digo, no mandar partidas enteras con la fe de que sean vistos Ya que si en su momento dejé esta sección fue porque en su momento La gente enviaba vídeos de 30 minutos No me ponía absolutamente nada y tenía que averiguar dónde estaba el mejor momento O la partida, o mejor dicho, el minuto gracioso En plan, tío, no puedo ponerme a ver 30 minutos de cada partida De a lo mejor 100 personas que me habéis enviado un vídeo con esa característica ¿Vale? Así que por favor, lo he dicho Leeros bien las reglas, ¿vale? Que son bastante sencillas Buena calidad, poned el título mejores jugadas Si es un clip de varios minutos Poned en qué minuto se desarrolla, digamos, esa trama No me enviéis partidas enteras porque no las voy a leer siquiera, ¿vale? Por lo que he dicho, no voy a estar mirando partidas enteras De 15, 20, 30, 100 personas, ¿vale? Es así Y nada más, simplemente eso, ¿vale? Lo enviáis a Mejoresjugadascaramelo.com Ya sean mejores jugadas, momentos random Mala suerte, ya que sé, lo que sea, ¿vale? Digamos un clip o un momento gracioso O cualquier cosa, digamos, con que sea entretenido Me vale Con esta nueva sección tendremos dos reaccionando a la semana Así que vamos allá Os dejo por ahí el email Y nada, mucha suerte a todos Y a ver qué podemos hacer Un placer, gracias a que sí Vamos con el videito Hace unos días, tres días, para ser exactos 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 Alguien publicó en Reddit esta imagen ¿Vale? Como se puede ver Parece ser un campo de entrenamiento Aquí arriba se vería lo que tenemos actualmente en el nuevo evento ¿Vale? Que es esa especie de marcador En la cual hay uno pasarele, podemos bajar por ahí Pero obviamente Caramelo el inspector O Caramelo el averiguador Quiso, pues en este caso, averiguar si esto era real Si no era real, ¿vale? ¿Por qué? Bueno, en este caso no aportaba ninguna pista a este compañero, ¿vale? Decían que esto era conceptos Bueno, arte conceptual del juego Que sí que es cierto que era de Ubisoft Había un poquito de todo, ¿vale? Más tarde encontré justo esto por aquí Que vale, que en este caso sí que es algo más Más elaborado Aunque sí que es cierto que como he dicho Esto puede ser real No puede serlo, ¿vale? Cualquier persona puede poner en una imagen El logo de Ubisoft, ¿vale? Yo puedo hacerlo Cualquier persona puede hacerlo Es algo bastante fácil Ahora bien, esto es demasiado elaborado Como para que sea simplemente algo así porque sí Ya sabéis que los desarrolladores de un videojuego O de cualquier cosa Antes de hacer algo, digamos, más real Lo que hacen es hacer bocetos O en este caso, arte conceptual Con este arte conceptual Lo que se pretende es dar una pequeña imagen De lo que podría ser un futuro, ¿vale? Podríamos estar en este caso Ante un campo de entrenamiento O podríamos estar ante algo mayor que esto Porque como vamos a ver en estas imágenes ¿Vale? Aquí estamos viendo como sí Aquí se ven estos anillos olímpicos, ¿vale? Esto puede significar dos cosas, ¿vale? Para empezar vamos a tratar que esto es real ¿Vale? Que esto son obras hechas por Ubisoft ¿Vale? Y vamos a hablar en este caso Como si todo esto fuera real ¿Vale? Porque sí También puede ser algo no oficial Puede ser algo que haya hecho alguien Y le haya puesto el logo de Ubisoft Pero no sé Sería bastante raro aún así, ¿vale? Así que lo he dicho De momento esto no está confirmado Simplemente son arte conceptual O imágenes que han sido sacadas A saber de dónde Porque también están investigando A saber de dónde han sacado estas imágenes Pero nadie ha dicho nada ¿Vale? Así que de todas maneras Trataremos esto como si fuera real ¿Vale? Así que hablaremos como si esto fuera verdad ¿Vale? En este caso Aquí como he dicho Hay dos posibilidades Una de dos Cosas que vamos a tener En el futuro Como es en este caso Ese campo de entrenamiento O los bocetos De lo que podría haber sido Este estadio ¿Vale? O este evento que hemos tenido actualmente ¿Qué pasa? Que es que hay una mezcla de todo ¿Vale? Como veis en este caso Se ven aquí los anillos olímpicos Y se puede ver como esto tiene pinta de estadio ¿Vale? Es así No hay que No sé No hay que tener muchas luces Para ver que esto tiene una pinta de estadio Que flipas ¿Vale? Tenemos más por aquí Que en este caso Como veis Esto no es pinta de estadio Esto sí que es pinta de De campo de entrenamiento ¿Vale? Una pista de No sé Una pista de como de obstáculos Pero vemos por aquí Lo que parece ser A fuce ¿Vale? Aunque sí que es cierto Que son simplemente bocetos Arte conceptual Vemos por aquí A un montaña Con lo que parece ser una escopeta ¿Vale? Aquí Este arma no sé realmente cuál es Sinceramente Ya que no sé si es el arma de bandit No lo sé realmente ¿Vale? Porque sí que es cierto que Al ser bocetos O diseños así En guarro Por así decirlo Pues puede ser cualquier cosita Pero no sé Como estáis viendo son No sé Es un campo de entrenamiento Con lo que hay objetivos para darle Tenemos por aquí Una pista De obstáculos ¿Vale? Que esto es lo que más me dice a mí Que hostias Igual en un futuro Podemos tener un campo de entrenamiento Además Para aquellas personitas Que sean bastante curiosas Como yo Pues se habrán dado cuenta Que desde hace un tiempo Desde que pusieron un nuevo menú Detrás de algunos personajes O detrás de algunas En este caso De algunos Sí, de algunos operadores Se ve un campo de tiro ¿Vale? Como podéis ver en este caso Aquí atrás de IQ Se ve ¿Vale? Esto lo podéis encontrar Casi que en cualquier personaje ¿Vale? Simplemente esto se va Digamos Cambiando cada X tiempo ¿Vale? Cada vez que tú cambias un personaje Y se ve en este caso Un campo de tiro Podría ser que en algún momento Ubisoft por fin Después de 5 años Nos pusiera un campo de entrenamiento Para que nosotros pudiésemos Hacer algo ¿Vale? Para que pudiéramos calentar E entrenar Hostias Esto de caza al terrorista ¿Para qué vale? Realmente para nada Es como si fuera una pequeña simulación Porque realmente no tenemos Mucho que hacer ahí ¿Vale? Simplemente calentar un poquito Pero ya ¿Vale? No es algo real Sin embargo Si me pusieran Un campo de obstáculos Es que mira por aquí abajo A la izquierda ¿Vale? Que es un recorrido ¿Vale? Es un recorrido de lo que tendría que hacer Un jugador o un operador Para pasarse todo esto Imaginaros esto En este caso en Rainbow Six ¿Vale? Y además que lo pone por aquí Mira aquí pone que si Zona de C4 Que aquí pone la zona de armas Donde está digamos Todo el armamento Centro médico No sé Es que es demasiado elaborado todo Como para que sea solo Una idea de algo Que no va a pasar ¿Vale? Entonces Pues si os pensáis Que podríamos tener En un futuro no muy lejano Seguramente O posiblemente en este año 5 Un campo de entrenamiento Imaginaros ¿Vale? Os pongo en situación Tenemos un campo de entrenamiento O en este caso Un modo de juego Llamado campo de entrenamiento Como queráis llamarlo En el que podamos tener Con un recluta ¿Vale? Que en este caso sería El personaje a elegir Con un recluta Poder utilizar Todas las armas del juego Tanto en ataque Como en defensa ¿Vale? Esas armas Las podríamos coger Para lo que quisiéramos ¿Vale? Tanto las armas principales Como secundarias Como dispositivos Además de poder elegir También las habilidades De todos los personajes Imaginaros Que nada más empezar En este modo de juego Tenemos un recluta Y al lado tenemos Varias cajas En la primera caja Tenemos todas las armas Principales del juego En la segunda caja Tenemos todas las armas Secundarias del juego Y en la tercera caja Tenemos dispositivos También podríamos tener Todas las habilidades del juego ¿Para qué? Para practicar con ellas ¿Vale? A quien no le ha interesado Practicar por ejemplo Tirando X-Kairos ¿Vale? A ver si podemos hacer Algún trick O algún truquillo ¿Vale? Pues podríamos tener Toda la munición infinita ¿Vale? Eso sería una pasada ¿Vale? Muchísima gente Lleva pidiendo Todo esto Prácticamente desde que Empezó el juego ¿Vale? ¿Qué pasa? Que ya han pasado 5 años Desde que empezó el juego Y aún no hay Un maldito campo de entrenamiento ¿Vale? Donde poder practicar O incluso Aquella gente que se quiera Dedicar a esto A nivel profesional A nivel de competitivo No tienen un lugar Donde poder Tirar todos los C4 Tácticos posibles Reforzar todo lo que puedan Es decir Actualmente lo que tienen Es caja terrorista 10 minutos Y como se te acaben Las balas y tal Ya no puedes hacer nada Porque es así Es en plan Tío ¿Por qué no meter Un campo de entrenamiento Donde tengamos Todo esto que hemos dicho Además de Tiempo ilimitado Que pongamos Que podremos meter En este caso Objetivos ¿Vale? Digamos esos Aquí lo tenemos Esos cartelitos O estos Estos objetivos Para que podamos pegarle tiros Y así ver Ostin Cómo está nuestra puntería ¿Vale? Que podamos Yo que sé Que le peguemos tiros Y cada vez que le peguemos Yo que sé A la cabeza Salgan no sé cuántos puntos Al pecho O tantos puntos ¿Vale? Para así poder ir mejorando Ya que actualmente Como he dicho No hay nada para calentar ¿Vale? Dentro de muy poquito Vais a tener Una guía De cómo mejorar O de cómo calentar Antes de ir a Ranked Pero siempre Es esto algo inventado ¿Vale? ¿Por qué no tener en este caso Un modo de juego Un campo de tiro Algo ¿Sabes? En plan Esto sería perfecto Perfecto mi gente Si habéis llegado hasta aquí ¿No habéis dado un buen like? ¿A qué esperáis? A ver si podemos llegar A ese retito de 4000 likes Para más videitos Guías Y información Como esta De R6 Así que venga Ese like Que yo lo vea Venga Que yo lo vea ¿Dónde está? ¿Dónde está? A ver si me gusta Acaba ya subiendo ¿Vale? ¿Por qué no tener un campo de entrenamiento? ¿Vale? Me molaría muchísimo Sinceramente Que tengamos esto en el juego ¿Vale? Que íbamos más arte conceptual De lo que podría ser O que podría A ver si en este caso El estadio No sé Imaginaros que en este caso Esto que vemos por aquí Ya que lo tenemos Este pequeño circuito Que es como Como el primer Karos Duty Creo que era el COS 4 ¿Vale? Donde empezábamos ahí Con ¿Con quién era? Éramos Soap No recuerdo ahora mismo Pero bueno Empezamos con el Capitán Price ¿Vale? Que nos decía Venga Grumete O sea Grumete Digo yo Venga soldado Haz este campo de entrenamiento Y dependiendo del tiempo Que hagas En este caso En superarlo Empezarás con una dificultad Pues imaginaros que podemos hacer esto ¿Vale? Que sea a nivel mundial Y que la gente pueda No sé Practicar en este caso Velocidad Tema de entrenamiento Tema de hispano Y así podamos picarnos Todos a nivel mundial En este sentido ¿Vale? A ver quién lo hace más rápido Más lento ¿Vale? Es que esto Tienen mil ideas para hacer Porque es que fijaros Miren cómo está todo esto ¿Vale? De tener munición infinita Para todo Yo qué sé Es que pueden hacer mis mierdas Sinceramente Aquí como he dicho Tenemos este Este me recuerda mucho A uno de Star Wars No sé muy bien por qué La verdad Igual que el estadio Pero mola muchísimo Sinceramente No sé Vemos por aquí Más de fondo En este caso Este campo de tiro Como podría ser ¿Vale? Que es que Es muy de R6 Todo esto Es muy de R6 ¿Vale? No sé Me encantaría que esto pudiera ser así ¿No ves? Es que está ¿Veis a lo que me refiero? Es que esto es Está preparado ¿Vale? ¿Veis cómo esto Digamos Este objetivo Se iría moviendo ¿Vale? Dice Rael Colisión No sé qué No sé cuánto ¿Vale? Porque este objetivo Se iría moviendo En el momento que Le pegas un disparo Se cae O digamos Se retrae En este caso Por aquí Más de lo mismo Podrían ir subiendo Los objetivos a altura No sé Es que podría ser Muy tocho Todo esto Sinceramente ¿Veis? ¿Veis aquí todo? Mira aquí podemos ver En este lado En el lado izquierdo Aquí abajo y tal Las diferentes alturas ¿Vale? Porque obviamente Cada arma tiene Por ejemplo No es lo mismo disparar Un pepo de as ¿Vale? O un lanzador de De sofía ¿Vale? El lanzador de sofía Tiene mucho más caída Por ejemplo Aquí podemos tener Lo que podría ser En este caso Un rework A la torre En este caso De mapa de torre ¿Vale? Como veis No sé Es que en este caso He encontrado este post Y sí que es cierto Que he intentado encontrar Digamos De dónde ha salido Todo esto Pero Nada ¿Sabes? Como si alguien hubiera sacado Estos archivos del juego O estos archivos Sí, del juego O de archivos De los desarrollos De Ubisoft Y no hubiera dejado Rastro ninguno ¿Vale? Como veis Tenemos todo por aquí Literalmente El programa Esto puede ser Algo relacionado Con el programa El programa Ya sabéis Que es esto Que han sacado De Bueno Del Roastus Invitational ¿Vale? Eso de Bienvenidos al programa Podría ser esto Porque esto es un estadio Hay muchísimos más Digamos más cositas por aquí ¿Vale? Hay muchísimos más edificios A los que No sé Poder hacer frente en un futuro ¿Vale? Y si esta torre Es esto que hemos visto Justo aquí ¿Vale? Porque aquí vemos como Una especie de edificio Con forma de torre Esto podría ser esto ¿Vale? No sé Es que hay muchísimas cosas No sé Como para dejar esto En el vacío ¿Vale? O sea, mira Además tenemos por aquí Más arte conceptual De un señor Que no sabemos quién es Más de lo mismo ¿Vale? Vemos justo por aquí ¿Vale? Es mucho más arte conceptual De lo que podría ser Este estadio Estos campos de entrenamiento Como vemos por aquí Este Estos son edificios Movibles ¿Vale? O Como estáis viendo Se mueven entre raíles Para poder ser intercambiados Y tal Y aquí abajo vemos Mujer, una niña Podría ser as Podría ser Personas realmente ¿Vale? Y un señor también desconocido ¿Vale? No sé Mi gente ¿Qué opinas al respecto De todo esto? Yo la verdad es que tengo Muchísimas ganas De que por fin Ojalá Y Ubisoft me escuche De que pongan Un campo de entrenamiento Porque sería algo Que daría la vida entera A R6 Sinceramente Ya lo he dicho muchas veces ¿Vale? Siempre me ha gustado La idea de seguir jugando R6 Pero hay veces Que no me apetece Ni jugar casuales Ni ranking Simplemente me apetece Estar calentando Caja de terrorista Me parece muy absurdo ¿Vale? Aún así es lo único Que tenemos Así que no tenemos Que conformar con eso Pero Y si nos dejaran Mira como veis aquí Un campo de entrenamiento Un campo de tiro Un campo de No sé De obstáculos Para ir mejorando Poquito a poco En fin mi gente ¿Qué os ha parecido Este vídeo? ¿Qué os han parecido Estas ideas O este arte conceptual Que hemos encontrado Por la red? A mi la verdad es que me encantaría Y es así Me encantaría Que tuviéramos Un campo de tiro Un campo de entrenamiento En un futuro No muy lejano En Rainbow Six Bueno bueno Hasta aquí El vídeo de hoy Ojalá Ubisoft Nos hiciera caso Ojalá Ubisoft Nos viera en este momento Y dijera Hostias Pues a la gente le encanta Vamos a ponerlo ¿Por qué no? Así que nada Lo he dicho Un placer Un vuelo a ser Dejadme en los comentarios Vuestras ideas Al respecto De que opináis De este campo de tiro O este campo de entrenamiento Que podríamos hacer O que os gustaría Que pudiésemos hacer En estos campos de entrenamiento O en este campo de tiro Así que nada Lo he dicho Un placer Un reto de 4000 likes Para más vídeos Y contenido como este Y lo he dicho Tenéis abajo en la descripción Tanto el sorteo Del pase de batalla Como el correo Para enviar vuestras jugadas ¿Vale? Ya sean mejores jugadas Funny moment En fin Clips graciosos O clips entretenidos Un placer Nos vemos en este vídeo Adiós ¡Suscríbete!